¡Ey! Faltan 58 minutos. Perdona, ¿cuántos minutos faltan? Faltan dos… Hostia, por cierto, faltan dos minutos, ya que lo veo… Anuncio que la Kings League, un gran anuncio. Eh… Casio nos ha dado relojes… ¡Bah! … y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Esta es vacilán. ¡Vamos, Casio, Casio! Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio. Aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. ¿Para mí? ¿Cómo? Para ti, porque tenemos para todos. El de Spursito. Ah, el de Spursito, no. El de Spursia lo lleva. Oye, oye… ¡No te lo! Hostia, no hay… Este es este. Perdón. Este es el de Gerard, que lo lleva puesto. A ver. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo con Casio. Para la Kings League, porque tenemos muchas cuentas atrás y tenemos muchos relojes. ¿Tú ya lo llevas? Yo es que ya lo llevaba. Sí, y Uriol también lo llevas. Aquí lo llevamos todos. Está bien tú. ¿Sí? Claro, hombre. No, pero este reloj es para toda la vida, te lo digo. Es un reloj de puta madre. Pero esto que estamos hablando es serio, ¿eh? Sí, que sí, que es serio, que es serio. Durante la semana había una cuenta fake de Casio que iba haciendo… No, no, es serio, es serio. Pero una pregunta. ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado. Bueno, coño, relojes, que sé, Ibai, tío. Tenemos muchos relojes, coño. A ver si hay que dar una explicación pa' todo, relojes. ¿Qué buscas? Bueno, digo, ha pasado a Talos. Ha pasado algo. ¿Ha pasado alguna cosa? Mira… ¿Ha pasado alguna cosa? Pero ¿por qué ha entrado Casio? ¿Tú lo sabes? Bueno, no lo sé. A mí que me preguntan. Kun, ¿por qué? Kun, Kun, Kun… No, no, yo creo que Kun los… Kun, ¿por qué entró Casio? Por la canción de Shakira. No me jodas. No me jodas. Pero a ver, Kun, ¿lo de la canción de Shakira va por Piqué o no? Sergio… ¿Sergi? ¿Cómo? No se te escucha alto. ¿Qué has dicho Kuni? Que creo que sí. Ah, vale. Había dudas, eh. Había dudas, había dudas. Tenemos más sorpresitas, pero ¿nos guardamos las sorpresas o qué? Porque si no vamos muy fuerte… Bueno, pero yo quiero hacer una…